Gentes del Departamento de Delitos Ambientales rescataron tres guacamayos de una vivienda de Morón. La investigación se inició por la denuncia de una mujer que había adquirido esas aves en una reserva ubicada en Corrientes, pero con motivo de un viaje de estudios las dejó al resguardo de justamente una persona que fue a vivir junto con los guacamayos. Al regresar fue a buscarlas y la persona que las tenía no se las quiso devolver, por lo que decidió denunciarla. Esta especie vive en zonas tropicales desde Centroamérica hasta la República de Brasil. En la actualidad se encuentra en grave peligro de extinción debido a la incrementada deforestación y fragmentación de su hábitat.